...tras estas palabras de bienvenida e invitación... ...del presidente de la agrupación de cofradías de Vélez Málaga... ...José Antonio González... ...vamos a iniciar nuestra visita... ...a este espacio museístico... ...dedicado a mostrar... ...cómo entiende el pueblo de Vélez Málaga... ...lo que es la mayor de las historias contadas... ...la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo... ...pero antes, vamos a detenernos a admirar... ...la grandeza de la arquitectura exterior... ...de esta Iglesia de Santa María... ...que alberga al Museo de la Semana Santa.